Ando buscando un amorcito Que me ame con locura, que me quiera creer Un corazón que esté solito para vivir juntitos Para ser su mujer Un corazón lleno de amor, que de calor, pues tengo frío Un corazón lleno de amor, que su pasión me llene este vacío Y para él yo le daré mi cariñito Todo enterito, enterito para él Le daré amor, amor, amor muy despacito Para que siempre sea feliz con mi querer Y para él yo le daré mi cariñito Todo enterito, enterito para él Le llenaré de día y de noche de besitos Para que siempre sea feliz con mi querer Y para él yo le daré mi cariñito Todo enterito, enterito para él Le llenaré de día y de noche de besitos Para que siempre sea feliz con mi querer Y para él yo le daré mi cariñito Y para él yo le daré mi cariñito Todo enterito, enterito para él Y para él yo le daré amor, amor, amor muy despacito Para que siempre sea feliz con mi querer Y para él yo le daré mi cariñito Y para él yo le daré mi cariñito